Descubre una ciudad orgullosa de ser verde. Una ciudad que te invita a caminar, a pasear, a recorrer. Descubre una ciudad que te da la bienvenida a una ruta de más de 400 bodegas y te acoge con una gastronomía propia. Una ciudad con un turismo sostenible de calidad. Descubre una ciudad que tienes que ver y que tiene mucho que ofrecer. Ven a Vitoria Gasteiz. Gracias.